compañero que no lo tomé en cuenta ahora ya lo he puesto y también lo voy a cambiar en los otros grupos aquí está y josé maría josé maría cabello aquí está jason y le he puesto con y normal y no es con y griega y latina allá no no pero tengo que escribir bien sus nombres ya ahí está jason ya lo he visto nifi aquí está 9 porque esta semana lo revisté y no estaba no esto es del foro participación del foro 1 unidad 1 carr y vita dicen mire si lo que son las exposiciones todavía no he pasado en limpio porque me faltan hoy día dos grupos con eso ya este fin de semana voy a trabajar igual voy a hacer un cuadro de este estilo voy a poner la participación de todos y así ustedes revisan y verifican si está su nombre y lo mismo con la con la línea de tiempo que voy a estoy calificado por si acaso de admin y de contaduría ya están sus calificaciones para los que han podido ver ese día no he podido hacer de y fin y admis va de eco porque les cuento que no sé que estaba pasando algo con el moodle y no cargaba las cosas de eco no no podía estaba muy lento así que no he podido no he revisado todavía de ustedes pero si si están en admin y contaduría ya están sus notas de la línea de tiempo ya chicos entonces ya ya saben acá tenemos la participación de clases tenemos lo que considero por ejemplo el foro 1 de la unidad 1 que yo voy a tomar en cuenta para el parcial igual la línea de tiempo y todo yo voy poniendo y ustedes van revisando por favor si si están sus nombres cualquier cosa igual me comunican y hoy día vamos a empezar la unidad 2 planificación como punto de partida y ahí está estamos empezando lo que es la unidad 2 no sé si tienen alguna duda pero le quería comentar algo si porque la anterior vez a ver comparto la pantalla una opción de audio me dice antes de compartir pantalla antes de cómo ver voy a hacer espérame un minutito y ahí abajito hay seguridad participantes chat compartir pantalla grabar sesión de grupos y reacciones y en activar o desactivar audio y activar o desactivar la cámara no ve y aquí hay configuración de audio el todo está en digamos así en lo máximo no bueno a ver les voy a comentar un poquito lo que pasa es que yo mi compu es un poco antigua y cuando ya eso me pasó un vídeo de cómo configurar la computadora para que se escuche mejor lo que les comparto los vídeos que les comparto y entonces yo hice todo eso pero no pude porque la versión de mi word había sido word 10 2010 creo que es el antiguo no es el moderno no está actualizada mi computadora y bueno lo llevé al técnico y le dije que me lo configura y me lo regla y que para que todo esté bien y todo y más bien todo peor porque no ha grabado en la anterior clase no ve que hay un vídeo sin audio y pero lo que yo me confundí era porque le dije configurar en la configuración le voy a mandar el vídeo al grupo ya a ver si porque ya saben que mi computadora es antigua y bueno el técnico en pocas palabras me ha dicho que que era porque mi placa la placa de audio es muy débil en mi computadora algo así no sé y como yo no soy experta en esto no sé si es verdad o realmente no sé me entienden porque el técnico debería haber arreglado no ve pero no sé si eso lo que es la calidad del audio ya digamos algunas computadoras tienen ya para eliminar el ruido entonces como usted es un poco antigua pero eso no tendría que influir cuando usted muestra el vídeo o sea cuando usted muestra el vídeo el audio original tiene que pasar directamente y mientras se escucha de su micro claro a ver Jessica tiene una levantó la mano creo ah ya entonces está correcto no ve que no ah ya muy bien buenas noches chicos para los que se están uniendo no se olviden poner su nombre y la carrera en chat para el control de asistencia también decirles que bueno me han pedido más tiempo para la línea de más extender el plazo para la línea de tiempo pero en este caso era imposible para mí porque les he dicho con dos semanas de anticipación les he dicho vayan haciendo a medida que íbamos avanzando porque sé lo extenso que es pero de todas maneras a los que han hecho ya han entregado todo a tiempo tengo trabajos muy buenos estoy muy contenta realmente han superado mis expectativas son trabajos muy 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 detallados y muy completos incluso incluso algunos hechos a mano en cuaderno no y bien chicos y también decirles para los que no han entregado no están haciendo las tareas y no están cumpliendo eso afecta en la nota del parcial entonces voy a tomar en cuenta como les dije ya todo eso aquí como ya les mostré todo está detallado en el módulo todo lo que tomo en cuenta tomo en cuenta la participación tomo en cuenta las personas que participan y hacen los foros las tareas y demás y todo eso se promedia para el primer parcial entonces les pediría que tomen en cuenta eso no que tienen que realizar sus tareas para tener buenas notas no ya chicos comenzamos con el grupo de como se por favor o perdón de lucía lucía está en la sala creo que no 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 la veo lucía el grupo 5 alguien del grupo 5 no entonces el grupo de cobose por favor si ya está listo el grupo del grupo 5 día todos y no entonces no no participarán no quiere ya entonces ya entonces voy a continuar entonces marco ya llaman que usted es el grupo de lucía ya ya me puede pasar por favor al whatsapp o usted quiere compartir la pantalla para que le dé la opción ya envíenme por favor ya 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 el ya 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 beatriz modificado lo de administración de empresas, he añadido a un compañero suyo, pero después no he borrado a nadie. Pero bien que me dice Beatriz, voy a anotarme para revisar, ¿ya? ¿Qué carrera es? Admin. Dicen una consulta. ¿Sí? Acerca de ese foro, es el último, ¿no? No es el foro de dudas y consultas, ¿no? No, es el foro 1 de la unidad 1. Sí, el foro de dudas y consultas está arriba, en la parte superior, ¿no ve? Sí, sí. Sí. Gracias. Sí, muy bien. Voy a comenzar entonces, Marco, era, ¿no? Marco, lo escuchamos. ¿Qué dice? No, no lo escuché, perdón. Entonces, ¿este grupo no va a exponer? No, no escuché. ¿Cómo? Eso es de Cobose, del grupo 2. Pero eso me ha pasado ahorita. En un momento estoy buscando, tengo un problema, no lo puedo encontrar. Liz, buenas noches, este es del grupo 2. ¿Es del grupo qué? Del grupo 2, Liz. Pero, ¿van a exponer eso o no? Sí, sí, Liz. Sí, ya empieza. Ya, coordinamos. Sí, exponga nomás ya. Chicos. Jaime, Jessica, Steffi, Rosy, Adriana. Chicas, empiecen, por favor. Buenas tardes, Lizen. Nosotros vamos a exponer sobre el que aparece el segmento Cobose. La siguiente. Esta cooperativa multiactiva Cobose fue fundada el 4 de diciembre de 1966, iniciando sus operaciones con un capital de 1.677 dólares. Al iniciarse Cobose Cemento el 15 de septiembre de 1972, ser líder en el rubro de la producción y de cemento y de la construcción brindando productos de calidad fue uno de los principales objetivos. Con la conclusión de la nueva línea, está en condiciones de ratificar que se encuentra en el umbral de su consolidación con una mega industria, aportando día a día el desarrollo económico de la región. En este sentido, después de su creación hace 47 años, Cobose viene emprendiendo proyectos rentables que generan valor en la economía boliviana y dan oportunidad de superación y crecimiento a sus trabajadores. La cooperativa se constituye en un importante generador de fuentes de empleo, directos e indirectos, fundamentalmente en el departamento de Cochabamba. El método de degradación tecnológica utilizado en las ampliaciones de su fábrica de cemento es la mecánica operativa que posibilita ahorrar diversos... aumentar la industria nacional, elevar la capacidad productiva del país hacia la fabricación de fábricas, influir en la formación de una conciencia nacional autosuficiente y demostrar la personalidad nacional y reciente, digna y patriota. Cobose se constituye en la única cooperativa industrial en manos de los bolivianos para impulsar el desarrollo del país. el siguiente mi compañero adelante, la escuchamos podemos pasar si quieren chicas directamente a los objetivos, preparación, la parte de entradas, no sé a quién le toque exponer esa parte. Dice la parte de la preparación, si no podemos acceder, ya estoy ya listo. Ya, muy bien, adelante. Muy buenas noches, cabe destacar que el cemento está fabricado de dos minerales muy importantes, lo que es la caliza y la arcilla. Esto podemos considerar como materia privada porque es primordial para obtener este producto, lo que es el cemento. La caliza y la arcilla son calcinadas y molidas. O sea, al momento de hacer la elaboración, finalmente pasan por un proceso de saturación donde se mueven ahí los minerales. Y tienen la propiedad de greces después de ponerse en contacto con el agua, el arcilla. La arcilla es una roca sedimentaria, puede venir de distintos colores, lo que es el blanco, el café, se caracteriza por adquirir plasticidad, al ser mezclada con el agua. Y pasando a esto, pasamos a la articulación, lo que es un proceso donde se mueven ya las locas para hacer su respectivo proceso. Entonces, con esto va a continuar mi compañera. Buenas noches, Gisela. Yo voy a continuar. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, promogenización. El material triturado se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionadas de forma controlada. La promogenización permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes, reduciendo su variabilidad. La molienda de crudo. Estos materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecer así su cocción en el horno. El precalentador de ciclones. La alimentación al horno se realiza a través del precalentador de ciclones que calienta la materia prima para facilitar su cocción. La fabricación del clínder horno, a medida que la harina va avanzando en el interior del horno, la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500 grados, produciéndose entonces las complejas reacciones químicas que dan lugar al clínder. La fabricación del clínder, enfreador. A la salida del horno, el clínder se introduce en el enfreador que inyecta aire frío del exterior para reducir su temperatura de los 1400 grados a los 100 grados. Molienda de clínder y fabricación de cemento. El clínder se mezcla con yeso y adiciones dentro de un molino de cemento para su fabricación. Almacenamiento del cemento. El cemento se hermanece en silos separados según sus clases. envasado o expedición a granel. El cemento se ensaca o se descarga de un camión, cisterna para su transporte para carretera o ferrocarril. Muy bien. Gracias chicas, eso es todo, ¿no? Gracias al grupo. Dice, tal vez haya unos compañeros que no tengan que disponer en residuos y que puedan producir. Dicen, yo voy a poner sobre salidas y retroalimentación. Ah, ya, adelante, lo escuchamos. Bueno, buenas noches licenciada, buenas noches compañeros. En las salidas se encuentran los resultados del proceso de la empresa, cosas como el producto terminado, su publicidad, nuevas presentaciones, nuevas estrategias para recopilar información, para vender más. Un ejemplo, el producto terminado. El producto terminado, Cobose, tiene varios productos en su marca y sus estrategias aplicadas son su publicidad y sus ofertas en las que muchos podemos ver en cualquier empresa que siempre hace sus promociones en más cantidad, el mismo precio. En retroalimentación, el dinero ganado se reinvierte, se utiliza para pagar sueldos, recursos, nuevas estrategias, la información recopilada en el entorno y las fallas. Se utiliza para mejorar el producto y el sistema, entre otras cosas. Ejemplo, modifica la imagen de Cobose, hacen combos u ofertas. Eso sería Lisa. Ya, gracias mami. Y con eso, ¿alguien más del grupo? ¿O ya acabaron? ¿Chicos? Creo que es solo eso, Lisa. Ya, muchas gracias. Les vamos a dar unas reacciones al grupo. Espérenme un minutito, voy a continuar con el siguiente. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Y aquí, vamos a dar unas reacciones al grupo. Muy bien, pueden ver la pantalla, ¿no? Y está cargando lo que es Wari Gracias, muy bien Pueden comenzar entonces Nosotros somos el grupo 5 Vamos a exponer lo que es la empresa Wari El nuevo producto que han lanzado Que es la cerveza chocolate Bueno, vamos a comenzar Con un poco de historia De lo que es Wari, de dónde viene Cómo llegó a Bolivia Wari llegó en el año 1877 En la época en la cual Surgió la fábrica de la cerveza En propiedad del señor Alejandro Wolf Bajo la relación social de Wolf Y SIA, fábrica de patrimonio Tomaría el nombre de cervecería americana Y luego cervecería nacional Entonces, la unión de estas dos empresas En el año 1886 Y hasta 1920 Conformaría lo que sería la CDN La cervecería boliviana nacional Donde nace es un producto que es Altrimenta Wari De las empresas C.B. Que se establece en La Paz Como también en Santa Cruz Bueno, a raíz de esta unión El nacimiento de CDN Vamos viendo cómo la cervecería nacional Va progresando en lo que es Va progresando en lo que es Producto, cerveza Vemos que van mejorando Las calidades Hasta el punto de hoy en día Que sacaron La cerveza miel Primero Lo promocionaron Como un Un boom en la industria De la cerveza Y que llegó a estar En En las grandes convenciones Que hacen en Alemania ¿No? En Dr. Berthet Es lo que se compartió La cerveza miel Y en esta ocasión También está entrando Lo que es La cerveza chocolate Como un boom En el En el ámbito de la cervecería Bueno, ahora vamos a pasar A lo que es El El proceso Bueno, en grandes industrias Yo la verdad Me imagino Y pienso que es Más como Más industrializado ¿No? Muy pocas personas Ya Pueden tocar El producto Pero Vamos a hacer Un resumen De lo que es El proceso En el conocimiento Que yo tengo Porque yo laburo Servicio Esa espesa Entonces He ido aprendiendo Algunas cosas Y es relativamente Igual Empezamos nosotros Con el malteado El malteado Se denomina Lo que es La recolección De la recolección Del grano El cereal De cebada Para Su posterior Posteriorización Y después El tostado Dependiendo del tostado Que nosotros le demos Al grano de cebada Si es Muy Es leve Es medio O es fuerte Nos va a dar El grado de pureza Que es O el color Que es claro Oscuro O negro Por eso conocemos La cerveza rubia La cerveza morena Y la cerveza negra Luego Luego de la selección Del grano Vamos a ir Con la molienda Y la maceración Este grano Se tiene que moler Después de De costarlo Se muele En Máquinas Y se lleva a hervir Se lleva a una ebullición En un caldero Que tiene que estar Si no me equivoco Más Del 60 Del 60 60 grados Para el río Entonces Esto tiene que hervir Tiene que romper Del borde Y mediante maquinarias Que son como ollas También Vamos a ir viendo Cómo hacen El sistema De retroalimentación Lo que es En las ollas Van haciendo Como un científico En espiral Que se conectan Entre tres Entonces Vamos Después vamos a ir Después de ese proceso De hacerla Hervir el grano En caliente Vamos a ir A la filtración Del mosto El mosto Es toda aquella basura Que queda del grano Cuando ya termina de hervir Y sacamos Productos O sea Le sacamos el jugo Y vamos a ir A la filtración Del mosto Se filtra Todo el líquido De los recipientes De las ollas Y se saca Todo el mosto Para volver A hacer la misma operación Volviendo a hacerlo hervir Ya pero sin nada de basura Sin nada de grano Se saca ese grano Y se lo almacena Normalmente ese grano Se lo da A los chanchos Para que coman Pero naturalmente En las grandes empresas Se vuelve a utilizar Porque es un grano Reutilizable Por lo menos dos veces Para hacer cerveza Luego de filtrar el mosto Nos vamos a la cocción A la cocción Directamente Lo que es Ya el producto Terminal No El producto A medio Terminal Producto Que sería Cerveza Es como un refresco Hace tipo canela Entonces Eso Vas probando Y agregas Un poco más de lupo Me preguntaban Que este lupo El lupo Es Unos Como píldoras Unas píldoras Que le dan El amargor A la cerveza Y también Un poco el color Eso se hace En la cocción Luego vamos a la fermentación De la cerveza Marco Perdón Que lo interrumpa A ver ¿Cómo me dice Lupo? Lupus Lupus Sí O sea Son pastillitas ¿Qué son? Son como tabletas Licenciadas Se venden Nos venden A nosotros Eso En los que Preparan Estas máquinas Son como Agregados Que le van a dar El sabor El amargor Y el color Por eso Es una cerveza Dependiendo De cuánto lupo Se le echa Al producto En bruto Es lo que usted Siente En su garganta Cuando le raspa La cerveza ¿Alguna vez Había probar? Guau Qué bien No sabía eso Y tampoco Sabía De lo de De alcohol También Con esa pastillita Ya Súper Mientras más fuerte Entonces Más raspa La cerveza Es una planta Le dicen Y es pariente De la marihuana La verdad Sí La verdad Sí Eso es verdad Continúa Marisa Sí Por favor Está bien Interesante Entonces Para hacer Nosotros La fermentación Se hace El whirlpool Que comúnmente Se conoce Como centrifugado Del producto En bruto Ya Con las Con las Tabletas De lupo Entonces Se hace un whirlpool Para que suba Al fermentador El fermentador Es un cilindro Que puede medir En varios metros En las grandes empresas Como CBN Es un cilindro enorme Y en las pequeñas Empresas Son cilindros Que no miden Más de Dos metros Y tiene Adentro Tiene como Una espiral Que hace Fluir Lo que es El agua Fría En contorno De lo que es El producto En bruto Entonces Ahí se deja Alrededor Primeramente De tres días A un A un grado De cinco grados Bajo cero Ahí se deja Fermentando Durante tres días Entonces Entonces se va Sacando Lo que es La No me acuerdo Se me ha ido El nombre Lo vamos a decir Fermentador Que se echa Un polvito No me acuerdo Ahora que es Se echa un polvito Y ese polvito Hay que ir sangrando Cada tres días Para que la cerveza Vaya agarrando La fermentación Cada tres días Tiene que ver Cómo La cerveza Va a ir Subiendo Se monitorea Mediante una maquinita Que regula La temperatura En el fermentador Si esa maquinita Sube un grado Hay que bajarle dos Para que pueda Seguir fermentando Y cada tres días Hay que sangrar Después vamos A lo que es El envasado En el envasado Vamos agregando Lo que es La cerveza Ya fermentada Más oxígeno Se le agrega oxígeno Para que tengan Las burbujitas Que ven ustedes En la cerveza Cuando toman Las burbujas Es lo que se aumenta Para que también Pueda ventilar Lo que es El producto Ya casi terminado Para su consumo Una vez que terminamos De envasar Pueden ser en botellas Pueden ser en un barril Pueden ser en los Cilindros de aluminio Se lleva A A seguir fermentando En un ambiente Si es en madera Como algunos Aracen fermentar En un barril Es de madera La cerveza Tiene que ser Un ambiente Que no tenga Ruido Que no tenga Humedad Que sea Seco Porque Se dice que La cerveza También es igual Que el vino Caprichosa Tiene que tener Un ambiente Seco Eso nos haría La fermentación En madera Y el ruido Y el ruido Y el ruido ¿Por qué no ruido? Porque Bueno Dicen No sé Bueno En realidad El que hace Cerveza En mi casa Es uno de mis tíos Y yo le ayudo Y hace Fermentar en madera Tiene un sabor A madera Y dice Que depende mucho Del ambiente En el cual Fermente Si es en madera Porque También agrega El ruido Y Te da un poco De amargor Son cosas Que él dice Bueno Yo no lo creo Pero Si, si o si Tiene que estar En un ambiente Seco Ahebrado En sonoro Y sale una Cerveza Con sabor A madera Un poco Más fuerte Un poco Más rasposo Y en botellas Le dicen Es lo que Directamente Del fermentador Sale al producto En el embotellado Y sale a la venta Que es lo que Se conoce Como cerveza Artesanal Embotellada Luego También Es lo que Es en Cilindros De De aluminio Lo que nosotros Vamos a Fermentar Todavía en frío Que tiene que estar En frío Durante Casi 15 días Más Para que Estalga una Cerveza Espumosa Con oxígeno Bien Ambientada En frío Totalmente Para que Esos Esos Valores Se departan Directamente A los bares Y sale Lo comúnmente Llamado Choco Eso sería El proceso Ahora no sé Si mis compañeras Están por ahí Querían exponer Marco Muchas gracias Muy interesante A ver No sé si tienen Alguna duda Hasta aquí La voy a cortar Porque tenemos Menos de un minuto Y para esta reunión Voy a crear Una nueva A ver Albania Tiene una duda Adelante Lice Tuve problemas Con la conexión De mi internet Y me salí Dos Tengo que volver A poner el nombre Cada vez Cada vez que iniciar Si Hace rato Ya copié El El Si Si Ya Igual Me voto Y No sé Si me puede Incluir a la lista Por favor Hay Si Pueden poner Sus nombres Ahorita Si voy a copiar Eso más Ya lo puse Ah ya está Y de Albania No me estoy viendo Su nombre Ah no Aquí ya lo tengo Esta Mi compañera Lidia Una No me acuerdo Es hombre Están ahorita No sé si han ingresado Pero van a También ellas Exponer Si Acá la veo A Lidia Un favor Marco También Si Me pueden enviar Nombres De los que han Participado En su grupo Porque acá No lo tengo No Ya Gracias Si alguna vez Quieren degustar Una cerveza artesanal Tenemos un pequeño Restaurante Que es de Mitillo Ahí se Pueden degustar Les voy a invitar No hay ningún problema Invítenos ¿Dónde? Es un poquito Alejado Conoce el paso Sí, sí Por Tiquipaya Hacia la Blanco Guadalindo Entre Tiquipaya Y la Blanco Guadalindo Quillacoyo Casi Quillacoyo Sí Subiendo hacia el norte Es casi 6 kilómetros El paso De ahí Por donde ven Pescado Perdón Sí, sí Más o menos Por ahí Por donde ven Pescado A ver Nos puede enviar La ubicación Vamos a ir De ahí Es un poquito Más lejos De la casa De mi tío Es como Una pequeña Casa de campo Casi Llegando al cerro Es por donde Las aguas Las cascadas Apote Apote Por ahí Ah, sí Ahí hemos ido Con mi esposo A un lugar Que se llama El morío Del Piusy Ah, sí Sí, sí Piusy Justamente Piusy Ahí es la casa De mi tío Y ahí Laboramos una cerveza Entonces Si alguna vez Me gustaran Venir Me avisan Yo los puedo llevar Tengo mi camioneta Entonces Les llevo Hasta el lugar Y van a degustar La cerveza Que hacemos Hacemos Muchos Varias Extensas Mañana Qué amable Mañana A primera hora Mañana A primera hora Estamos ahí Después de su clase De computación Nosotros Pensé Alguna vez Quisieran venir Entonces Y su cerveza Su cerveza Tiene su marca Tiene ya Está artesanal Hemos iniciado Todavía Hace La pandemia No había nada Que hacer Y teníamos La maquinaria Oye Qué bien Es una Es bien interesante Es bien bonita Hay harta gente Que consume O sea No solamente O sea A veces Lo hacen Por Pasar ahí Un rato Y además A la gente Le gusta Que sea Más artesanal Porque le pueden Poner más sabores ¿No ve? Por ejemplo Una vez Yo me acuerdo Un amigo De mi esposo Que estaba Empezando Un emprendimiento De Singani Que le puso Moco Chinchi Sabor Moco Chinchi Y me parece Interesante Sabía Moco Chinchi Es como Perdón Es como La coca Ahora La coca De La machucada Se pone En todo Sabores Maracuyá Moco Chinchi Salir Ah Sí 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 Verdad Ya Muy bien Entonces Vamos a continuar Escuchando a su compañera ¿Qué quería exponer? Lice No sé Si me escucha Sí Lo escuchamos Voy a exponer Yo la parte Del origen De la empresa Que sería De Cervecería Boliviana Ya ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? Perdón Anthony Sí Anthony Ya Está bien La Cervecería Boliviana Es una empresa Boliviana Creada En 1877 Por Alexander Con el nombre De World Company Y que en la actualidad Controla el 90% En la participación Del mercado De cervezas En Bolivia La Cervecería Boliviana Opera en 8 plantas Pero sus principales Centros de producción Están en La Paz Santa Cruz Y Cochabambales La empresa Registra 11 marcas De cerveza Y una de Bicervecina Y una bebida De Malta Las más Reconocidas Y consumidas Son La Paseña La Guari La Taquiña Ducal Y Pics Y también La cervecería Boliviana Exporta Aproximadamente 1% De sus ventas A España Y Estados Unidos Que son sus principales Mercados También Hacen envíos A Chile Argentina A México A casi la mayoría De los Lo que más exporta Es la cerveza La Paseña Que es su Fuerte Sería Alicia Muy bien Muchas gracias Anthony Tal vez Alguien más Del grupo Ya finalizaron Rocío Yo voy a hablar Del modelo Del sistema Como entradas Tenemos la materia prima Los insumos En la materia prima Se tiene el agua La cebada La levadura El chocolate orgánico Y aquí estamos hablando De la cerveza De chocolate El lúpulo Y como insumos Tenemos la tapa La botella de vidrio Y la etiqueta También se tiene Un recurso humano La infraestructura Donde se va a realizar La cerveza Y la electricidad Como proceso Tenemos El marciado La molienda Y la maceración Tenemos también La filtración De mosto La cocción La fermentación De la cerveza La maduración Y por último El envasado Eso ya lo explicó Mi compañero Hace rato Y como salida Se tiene Un producto Terminado También se Comercializa El producto Se tiene Una utilidad Del producto Y por último La capacitación Del recurso Humano Como retroalimentación Hemos puesto Que la degustación Del producto Terminado Se puede decir Cada cierto tiempo Y el control De calidad A la presentación De la botella Que se va a ofrecer A los clientes Muchas gracias Rocío ¿Alguien tiene Alguna duda? Yo le hice Lidia Valderrama Yo voy a decir La misión Y la visión De la cervecería Boliviana La cervecería Boliviana Nacional Tiene como misión Para cumplir sueños Está basado Por tres Tiroles Fundamentales Promover Activamente El consumo Responsable De nuestro producto Buscar continuamente Nuevas formas De mejorar Nuestro desempeño Ambiental Promover el desarrollo De las comunidades En las que trabajamos Fortaleciendo Nuestro rollo De vecinos Visión Nuestro sueño Como compañía Es unir a la gente Por un mundo mejor Para ello Trabajamos Por mantener El liderazgo Industrial En Bolivia Y un Programa De responsabilidad Social Único En el país En cuanto A Integralidad Eso sería Lidia Muchas gracias Lidia A ver Alguien más Tiene alguna duda Comentario Reacciones Para el grupo Por favor Y bueno Muchas gracias Angie Tiene una Una consulta Lidia Buenas noches Quería consultar Ya hace muchos años Me dijeron Que La receta De todas Las cervezas Que eran Cerenes Es la misma Eso quería saber Si Si es cierto Si Los compañeros Investigaron algo Quizás lo saben Sabe diferente Creo que varía Dependiendo el lugar ¿No? El sabor A ver El grupo Si puede responder Ellos son los expertos Ahorita En cerveza Básicamente La receta De CBN Es la misma Si varía El sabor Un poquito Porque En La Paz Va a ser un poco Más fuerte Por la paseña La variedad De cervezas Que tienen Es la misma Con un toque De diferencias Dependiendo el lugar La altura Y el frío Que hacen El sector Por ejemplo En La Paz La cerveza Si la pruebas Es un poco más fuerte En Cochabamba Tú la pruebas En lo que hacen aquí Lo que es paseña Si no me equivoco Y Guari también Entonces Tú la sientes Un poco más agradable Al paladar Y en Santa Cruz La tienen que tomar fría Porque si no es caliente La cerveza Nunca Pues va a saber Igual Pero básicamente La receta De la cerveza Es la misma Para todos Hasta para nosotros Que hacíamos La misma Dependiendo Cómo la haces Cómo la fermentas Gracias Marco Habría Tengo una consulta En la Elaboración De la cerveza Utilizan azúcar He visto Que en sus insumos No hay azúcares O sea No No entra azúcar A ver Alguien más Tiene alguna duda No se olviden Chicos Las reacciones Para el grupo De ECOVOCE Y para el grupo De De la cerveza Guari y el chocolate Por favor Una cosita más ¿Sí? Respecto a la invitación Si Si En caso No quieren Ir a comprar comida Puedo decirle A mi tío Que nos preste el lugar Para que nos hagamos Una parrilla Así para conocernos Todos Si gustan Entonces Hablamos Coordinamos Y me dicen Que día Entonces Voy a decirle A mi tío Que me preste su casa Y hacemos una parrilla Si gusta Ah gracias A ver Qué opinan Sus Sus compañeros Sí Sí Está bien Muy amable Dice Una oferta Una oferta Que no hay que rechazar La dicen Pero vas a comer No pero yo vivo lejos Lejitos de Tikipaya Ya me imagino Yendo en bici Hasta Pote Porque creo que es una subida No Sí La casa en sí Es un lugar agradable Gabriela Perdón Si puede No hay días festivos Pero por el tema De la pandemia No estamos funcionando Y todo se ha guardado No estamos esperando Volver a reactivar Pero como el lugar Está vacío Y estamos terminando Tiene una pequeña piscina Entonces Si alguien Que gusta entrar a la piscina También puede hacerlo Pero es agua fría Pero ya estamos en verano ¿No? Es una pequeña piscina Es casi falda Hasta el cerro Y un pequeño jardín Muy bonito Es un lugar bien bonito También tenemos pescado Y si quieren pescado Para sacar De la criadera Ah, gracias A ver, ¿qué opinan Sus compañeros? Es cuestión De que se organizen No nos vamos a hablar Por pescado, ¿no? O sea En la piscina ¿Hay pescado? No, no En la piscina no Hay como Dos estanques Bueno, dos estanques Donde tenemos pescado Como criados Pescados Para la casa Ya más que todo Como es una comida tradicional Lo que hacíamos Sacábamos de ahí El pescado Después Antes de subir a la casa También hay un crío de los chanchos Marco De ustedes Es el molino del Piusi Pero Perdón Marco De ustedes Es el molino de Piusi El molino de Piusi No Ah, ya Ah, ya Es otro lugar El molino de Piusi Es Sí Es que dice Que ya lo han cerrado ¿No? Aquí hay una fábrica De chicha grande Esa es la fábrica De metido también Ah, ya Ya, a ver ¿Qué dicen sus compañeros? Nos vamos a A Nos organizaremos Sí, lo dice Como la invitación ya está hecha Solo faltaría organizarse Entre nosotros Y bueno Ver cómo lo hacemos Ya El periodo ¿Qué hago? Sí Ya, ya está bien Puedo participar Son los que se organizan Me avisan Un miércoles Y yo le digo Que me ofrece la casa Un domingo Entonces No va a haber mucho problema Ya Muchas gracias Marco Vamos a estarnos organizando Por el WhatsApp Ya chicos Entonces Para finalizar Con esta unidad La unidad 1 ¿Por qué hemos visto En enfoque sistémico Del proceso administrativo? Porque ahora Bueno, ya después De la exposición De los Cinco grupos Aquí voy a ir Rápidamente Ya habíamos visto Entonces Que El modelo básico De sistemas Recibe insumos Los transforma Todo el proceso De transformación Todo lo que hay Nos han explicado Con Cobose Como hacen el cemento En el caso de la cerveza Como es una cerveza artesanal Tenemos unas salidas Que son los productos Tenemos una retroalimentación O revitalización Del sistema Y ya sabemos Que las empresas No son empresas Que están ahí En la nada Sino que pertenecen A una industria Y también Y todo Y todo Y todo Se mueve A través del entorno Angie En la anterior clase Me estaba preguntando Sobre la industria textil Me acuerdo Y le estaba hablando De una marca Ni siquiera me conoces Bueno Esa marca La conozco bien Porque Era mi No era mi Era mi compañera En la U Bueno Ella estudiaba diseño gráfico La que es la creadora De esa marca Y estudiaba comercial Y en eso dijo No mi sueño Es estudiar modas Entonces Se postuló Un montón de becas Y en una de esas Y en una de esas Le salió El segundo año Creo Y se fue a Buenos Aires A estudiar Moda Diseño Diseño Y moda Y como que De ahí copió Varias cosas Varias ideas Y todo el conocimiento Lo trajo Hasta Cochabamba Y empezó Y empezó a crear Su marca Ni siquiera me conoces Y bueno Hoy en día Es pues súper reconocida Le va súper bien Está a nivel nacional Tiene una tienda En La Paz También está en El Alto En Cochabamba Y bueno Poco a poco He ido creciendo Y bueno Ese es un ejemplo Angie También tengo Otros ejemplos Que dale De personas Que por ejemplo Se dedican a los No sé si han visto Los ajuares De los recién nacidos Que vienen en unas cajitas Con una ropita recién nacido Y su ropita Y sus zapatitos Y todo eso Es de una señora En Cochabamba Que hace eso Y le va muy bien Y bueno Es un poco complicado Competir Contra Ya les dije Contra la ropa Que le importan De otros lados Que es más económica Es difícil Competir Contra el contrabando Es difícil Competir Contra la Contra la ropa usada La ropa americana usada Para las empresas Que están en el medio Es un poco complicado Competir En cuestión de precio Pero Como en toda economía Y como en todo O sea Se puede O sea Ustedes imaginan La cantidad de cerveza Que llega de contrabando También La cantidad de leche Que llega de contrabando O sea Constantemente Estamos luchando Con eso Y bueno También son Son aspectos Que los tenemos Que ir viendo Del Del entorno Que pasan ¿No? Entonces Ahí viene Nuestra capacidad De cómo Vamos a ser Como administradores Cómo hacer Frente a eso Cómo podemos luchar Probablemente No vamos a poder Luchar con precios Porque no No podemos competir Contra Contra precios ¿No? Porque Llega muy barato De contrabando Y demás Pero sí Podemos competir Con otras cosas Podemos llegar A tener una ventaja Competitiva Con atención Al cliente Por ejemplo Hoy en día Las empresas Bueno A excepción De algunas Olvidan mucho Lo que es La atención Al cliente O sea Te están Haciendo el favor De atenderte Te dicen Va a llevar Para que te muestres ¿No? Para que Para que te ensayes Una ropa Un zapato Una gorra Entonces Incluso cuando Una empresa Ofrece servicios A veces Te tratan De mala manera Y lo que uno Quiere Más bien Es una orientación Entonces Si ustedes Hacen un trato Personalizado No solo Un trato Que los diferencie Como la señora De la huistupico Un trato Que sea Digamos De dueña Cliente Que Así bien cálido Entonces Eso igual Hace la diferencia ¿No? Porque Creo que Ustedes No irían A un restaurante O a un lugar Donde han sido Mal atendidos O donde Realmente No les ha gustado Independientemente El precio ¿No? Porque a veces Uno está queriendo Luchar contra Precios 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 Pero a veces Eso es bien complicado Porque las empresas Como que tienen Sus estándares Y sus cosas Y sus precios Y sus proveedores Tan definidos Que tú dices ¿Cómo pueden Ellos hacer Tan barato Y mi producto Me sale Muy caro Y es eso Es ese valor Agregado Es ese insumo Es esa cosita Es ese insumo Es ese material Más que le estás Poniendo Por ejemplo Marco nos comentaba Eso del tostado De la cebada Por ejemplo Que varía ¿No? Por ahí Él lo hace Más leve El otro No lo hace Más Entonces Todos esos detalles Todas esas Secretos Del proceso También hacen La diferencia Cuando tú Vayas a ofrecer Un producto No sé Qué opinan Chicos Ustedes Gracias Jason Jason Exacto Por ejemplo ¿Qué hace Esta mi amiga De ni siquiera Me conoces? Hace como Una preventa Y les dice Chicas Vengan y midan Yo les voy a medir Ella les mide A sus clientes Así Porque hay veces En los que No una ropa Estándar O un pantalón Estándar Te va a quedar Si no necesitas Algo hecho A tu medida Entonces Ahí viene Ese plus Y la gente Vuelve La gente Porque a la gente No le gusta Que la traten mal Hoy en día Tienen que tener Eso muy en claro Porque ahora Hay competencia De todo O sea Ahora vamos a encontrar Mucho de todo Y ahí viene Ahí viene ¿No? Tú como empresa ¿Cómo vas a crear Tu ventaja competitiva? Albania Sí Dice Quería comentarles También que Sí hacer la diferencia En el trato Hacia la persona Por ejemplo En Starbucks Acá no sé si hay Pero En Starbucks ¿Cómo es? Cuando tú Entiendes Es personalizado Eso podría decir Porque Digamos En el vaso Te ponen Puedes decir Que tengas un buen día Albania O Tienes una linda sonrisa Te ponen el nombre Y te ponen una frase Para cada persona Exacto Y Es personalizado Y es bien interesante Eso Eso justamente Starbucks Me parece agradable Sí, sí Starbucks Te lo pone En el vasito Que de tu Café Te lo pone Tu nombre Albania Y un mensajito O si no Si hay mucha gente Te lo ponen Solo tu nombre Y bueno Una vez Leí en una revista Que ponían tu nombre Mal escrito A propósito Para que vuelvas Porque a la persona Le gusta que personalicen Su pedido ¿No ves? Y tú te sientes Parte de Starbucks Llevando tu vaso Personalizado Pero qué pasa Si escriben Jimena Con G Una vez A mí me han escrito Jimena Con G Y bueno Yo Me he sentido Como que Qué raro No saben Escribir mi nombre Pero Es como que En marketing Como una señal Inconsciente De que dices No, tengo que volver Hasta que escriban Bien mi nombre Y por eso A veces Como que a propósito Ponen mal tu nombre A mí justamente Había pasado Porque como mi nombre No es muy común Albania Ponían Tipo Albina O Bania O a veces María No sé por qué Se confundían María Luis Fernando Ah perdón Dice Esa su amiga Hace Solo es para Mujer no más Hace ropa O No, no, no No También tienen Para su línea De De varones A ver Si dan una vueltita Su ¿Tienen Instagram? Sí ¿Dónde queda? Yo sí Es la dirección A ver Van a darle Like a su página De Instagram Y van a ver Cómo se mueven Redes sociales Van a ver Cómo Cómo ella Cómo ella Transmite Su información Cómo ella Sigue Sigue Digamos La tendencia Y a ver La van a seguir Y van a estudiar Un poco Van a ver Los pasos Que hace Para lanzar Sus casos Sus catálogos Sus promociones Dónde queda Se ubican La Villaruel El kingdom De la Villaruel Al frente Al frente Del kingdom Pero esa Esa es su tiendita Ustedes La van a ver Pero por detrás Hay toda una empresa Toda una fábrica Tiene varias costureras Tiene máquinas Ella ya importa Su propia tela Antes la compraba De aquí Ahora ya le importa Perdón 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 ¿Cómo se llama? Disculpe Para buscarla en Instagram Ah ya En Instagram Está como NSMC Que es Ni siquiera me conoces Clothing Dice Tiene 31 mil Seguidores A ver Aquí estoy Si lo pueden ver ¿Pueden verlo? Si, se ve Si, se ve Si, se ve Pero ya la encontré Sí, Lidy Sí, ya pasó el grupo Sí, es ella Es ella Pues ya A ver si Al final del semestre A ver Si puedo Puedo traerla A ver Si charlamos Un sábado ¿Qué les parece Con ella? Y así le preguntan ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo ha hecho Para emprender? Así Pueden conocerla La puedo llamar Si gusta La verdad A mí sí Me interesaba Bastante Porque Yo Bueno Hace años Estaba con el Estudio En Hormoda En Italia Porque mi mamá Y mi mamá Y realmente Me gusta Me gusta Crear Diseñar Modelos De ropa ¿No? A ver si quieren En Hormoda Cuando hice un estudio De costo Hice un estudio General Y me di cuenta Que antes De que No va a ser fácil Si una barra Naceramos una nueva marca No es fácil Para nadie Ahora tengo Otras ideas No está bien Adelante Me dijeron Una idea ¿No? De ir a Me dijeron Mira Si la verdad Va a ser bien complicado Me dijeron Hacer las propias Males Podríamos Tener talleres Para costura Lo que me recomendaron Es De un buen capital Y viajar ¿No? Me dijeron Se me ha recomendado Una empresa En allá En Chin Que yo le voy a mandar Le voy a mostrar Digamos El diseño Que quiero Todo lo que Se preste Como quiero Y me lo van a hacer Y me sale Mucho más Claro No, no Está bien Eso es lo que Ustedes tienen que hacer ¿No? Tienen que ver Mira Tengo estas Estas Me gusta este rubro Ya, ok Le gusta el rubro De la moda ¿Puedo crear mi marca? No Por esto Por esto Por esto Puedo crear mi marca Sí Por esto Por esto Por esto Entonces Si no Plan B El plan B Va a ser Ir a la China Y reunir Entonces Todo lo que Usted me dice ¿No? Que bueno Ya en la unidad 2 Les voy a dar Las pautas también ¿No? ¿Cómo planear? Vamos a ver Un poquito Eso A ver Voy a ir avanzando Rápido ya Albania Está con la mano No sé si tiene Alguna duda más No, ni sé Ya se trata Súper Entonces Bueno ¿Dónde quiero llegar acá? Que nosotros Como administradores Tenemos que hacer Un proceso Acá Recibiendo las entradas El personal El financiamiento El material Toda la parte legislativa Las leyes Las normas Y todo lo que sea necesario Para nuestra empresa Vamos a producir Un servicio Un producto Pero el proceso Es lo que Vamos a hacer Ahora Y cuál es el proceso Este Que son los elementos Del proceso administrativo Primero hay que planear Luego organizar Luego integrar Personal Luego la dirección Y luego el control Entonces Nuestro tema 2 Nuestra unidad 2 Es la planeación Como punto de partida Del proceso administrativo En esta unidad La voy a La he dividido En tres subunidades La subunidad 1 Que es la planificación La subunidad 2 La planificación estratégica Y la subunidad 3 La planificación operativa Vamos a empezar Con lo que es La subunidad 1 La planificación En la planificación Vamos a ver Antecedentes Tipos de planeación Y principios De la planeación En los antecedentes ¿Cómo planificaron Entrar a estudiar Su carrera? A ver Voy a escuchar A dos personas ¿Quién me quiere contar Cómo planificó Entrar a su carrera? Selecciona la service A ver Gabriela Morales Y luego Jonathan O quiere empezar Jonathan usted Hasta que Gabriela Se Aquí está Gabriela Buenas noches ¿Cómo planificó Entrar a estudiar Su carrera? Bueno Dice En realidad A mí Me motivó Por lo Que se maneja En Contabilidad Se manejan Facturas Se manejan Lo que son Papeles Y bueno Eso es lo que A mí Más me atrae Hacer Manejar Documentos Manejar Archivos Y bueno En eso También me Desenvolvía Trabajando Y bueno Eso es lo que Más me Me gustaría Manejar Lo que son Documentos Cuentas Cuentas bancarias Archivos Ya Muy bien Jonathan Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lo escuchamos Bien Ya Sí Existen Dos teorías En mi familia Le cuento Dos tipos De pensamiento Mi mamá Por ejemplo Piensa que Cualquier persona Puede Aprender Cualquier cosa O sea Cualquier persona Puede estar Al mano De algo Mientras mi padre Tiene otro tipo De pensamiento Que él dice Que hay personas Que nacemos Para algo Hay personas Que nacemos Con una habilidad O un don Y eso Tenemos que explotarlo En mi caso Desde todo el tiempo Que yo estaba En el colegio En cualquier actividad En cualquier rubro De trabajo Siempre Me elegían Para organizarles Algo Si no Para ser un líder En cuanto a organización Yo estoy estudiando Por ejemplo Organización Empresas Por esto Porque me gusta Organizar Me gusta ser un líder Y me gusta Eso Lo que es Planificar Una empresa Emprender Porque a futuro Yo me veo Emprendiendo Yo creo que Mis compañeros Están bien Por eso Que estamos Estudiendo En nuestra carrera Todos En sí Somos líderes Todos Probablemente Hemos escogido Esta carrera Y tenemos Esa mentalidad De organizar Ser líderes Y tener Una voz Autoritaria Muy bien Exactamente Muchas gracias Jonathan Y también Gabriela Muchas gracias Y es así O sea Si ustedes Se dan cuenta A través De la planeación Se plantea Rumbo Hacia donde A través De la planificación Se plantea Rumbo Hacia donde Vamos Hacia donde Vamos Nosotros Como personas Es decir Mira yo He elegido Estudiar Ingeniería Comercial Por esto Por esto Por esto Jonathan Administración De empresas Porque él Se ve Como líder Un líder Nato Que lo Ha tenido Este muy Muy chiquito Y eso Le ayuda También A potencializar Su espíritu De emprendedor En el caso De Gabriela Ha elegido Estudiar Su carrera De contaduría Porque es Una persona Organizada Y le gusta Recibir Toda la Información Toda la Información Financiera De la empresa Verificar Si también Las facturas Cómo Está Organizarlas También ¿Cómo se dice? Pasar A los libros Entonces Todo ese tipo De cosas Le hace bien A Gabriela Y bueno Así es como Uno planifica Algo Y va Y hace Eso Y va Y esa Planificación Le da rumbo A su vida Y lo mismo Pasa en una Empresa A través De la Planeación Se plantea Rumbo Hacia donde Se dirige La empresa Por eso La planeación Es el punto De partida Del proceso Administrativo De esta forma Gran parte Del éxito De cualquier Empresa Depende De la planeación Con la planeación Se promueve La eficiencia Se optimizan Los recursos Se reducen Los costos Y se incrementa La productividad Al establecer Claramente Los resultados Por alcanzar ¿Cuál ¿Cuál es la Definición? La planeación Es la Determinación De rumbo Hacia el que Se dirige La organización Y los resultados Que se pretende Obtener Mediante El análisis Del entorno Y la definición De estrategias Para minimizar Riesgos Tendientes A lograr La misión Y la visión Organizacional Con una mayor Probabilidad De éxito Es decir Nosotros Como administradores Como emprendedores Primeramente Para ir a emprender Algo O hacer Algún tipo De Crear una empresa Necesitamos Tener una planeación Necesitamos Ver Bueno El entorno Vamos a pertenecer A la industria Estamos en el sistema Grande de la industria De rumbo Gastronómico ¿No? Por así decirlo Entonces yo pretendo Soy muy buena Cocinando Voy a hacer Pisas O hamburguesas Pero creo que me conviene Hacer esto Pero esto Entonces La planeación Tiene que ser Tan detallada Tan detallada Para que todo El resto Del proceso Administrativo Como les decía La organización La dirección Integración Tenga éxito Entonces tenemos Que planificar Al mínimo detalle Todos los aspectos Para crear O emprender Nuestra empresa O ya sea Si estamos al mando De una empresa Planear Realizar Los objetivos Las metas De la mejor Manera posible Por el bien De la empresa Generalmente Los administradores Cuando están Al frente De una empresa Que no es propia Se plantean Y dicen No este año Necesitamos incrementar Las ventas En un 20% Entonces Nuestra meta Es incrementar Las ventas Un 20% Respecto A la anterior gestión Ok Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces Ahí van Vienen Surgen las ideas Vamos a hacer esto Esto Apoyamos en esta área Necesitamos más refuerzos Aquí Necesitamos un personal Y esa es la tarea ¿No? Entonces Esa es la administración ¿No? La administración Comprende la planeación La organización Integración Integración del personal La dirección Y el control Y aquí abajo Está la planeación Le he puesto Porque la planeación Sustenta ¿No? Es como que El cimiento De todo lo que La base De todo lo que Lo que Lo que viene ¿No? La organización Integración La integración Del personal La dirección Y el control La planeación Da respuesta A qué hacer Cuándo hacerlo Y dónde hacerlo La planeación Implica la visión La visión La visión Sería lo que La firma proyecta Ser en un largo plazo La misión El propósito De la firma Aquí Lo que es misión Y visión Algunos de los grupos Que han expuesto El proceso El enfoque De sistemas Han descrito ¿No? La misión De la empresa Es esta La visión De la empresa Es esta Porque ellos Claramente Tienen definidas Estas Estas ideas Esta 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 definición Tienen Bien identificada Porque saben El rumbo Hacia dónde Quieren ir ¿No? Los objetivos Los resultados Que la compañía Se propone Alcanzar Siempre Se deben Detallar Los plazos Y las acciones Necesarias Además Además de Los objetivos De cada empleado Para enfocar Sus tareas A ese fin Las políticas La guía Que se diseña Para tomar Las decisiones De cada una De las áreas De la compañía Programas La serie De acciones Que deberán Llevarse a cabo Para ejecutar Cada parte Del plan Debe detallar El tiempo Que llevará A concretar Cada una De las partes Y el presupuesto El detalle Financiero De lo que Costará La implementación De un plan Lo he pasado Esto rápidamente No se preocupen Porque lo vamos A ir viendo A detalle Más adelante En esta unidad Es fundamental La planificación Porque permite Que la empresa Estó orientada Al futuro Facilita La coordinación De decisiones Determina Anticipadamente Qué recursos Se van a necesitar Para que la empresa Opere eficientemente Facilita El control Al permitir Medir la eficiencia De la empresa El proceso El proceso En diferentes niveles De la organización En la organización No sé Me acuerdo Que lo vimos En la primera parte En el tema 1 De la unidad 1 Donde les mostré Más o menos Cómo era un organigrama Y qué es el organigrama Es como un rayo CX De la empresa Donde muestra El esqueleto El nivel Aquí arriba Están los niveles altos Abajo los intermedios Y abajo el nivel Más bajo Que se lo llama Nivel operativo También Y aquí está La planeación Y ven La parte Del nivel más alto Está más ancha Que la parte Del nivel operativo O sea Va un poco así Porque la planeación La planifican todos En la empresa Sí Se hace parte De todos Pero más que todo El alto nivel El alto nivel Es el que tiene Que planificar Muchas muchas cosas Y bueno Cuando lleguemos A la unidad De organización Y de dirección Y control Ahí está La participación De los distintos niveles Que ven cada uno Y bueno La siguiente clase Vamos a ver Cuáles son los pasos Para la planeación A ver chicos No sé si tienen Alguna duda Ya nos queda Como un minuto Más o menos Pero Pero Esto es Ya dice Quiero decir algo Que tal vez pasa siempre Que a veces Los empleados No No tratan bien A los A los clientes Es muy diferente Cuando se atiende El dueño De la empresa Sí Entonces Eso hace que a veces El dueño Igual despide empleados Sí Es verdad Eso Por eso Les digo Que Bueno Ahora ya hay más ¿No? Se ve que las empresas Están Están invirtiendo Más en una En cursos Capacitando a su personal Especialmente al personal Que está enfrente De las personas Al personal de ventas Por ejemplo Y los capacitan En atención al cliente Y servicio de calidad Porque Hoy en día Es Que está enfrente